Vámonos, ya sirvió Chello, serie nueva, 3 para 3, por lado sale Monches y sale Gio, se caen los demás, los que estaban ahorita, de este lado Chepe, Chico y Chello, del otro lado Chiclán, Fide y sonrisos, vamos Fide, vamos, ya sirve, sirve Chiclán, bien la trae Chico, Chepe, ahora que coloca la trae, vamos Fide, vamos Fide, eso, vámonos, ya, esta bola esta contando, ya la trae Chico, mala apuesta, pero buena bola, ya la trae Fide, Chiclán, sonrisos, tiene que quemar, una para el equipo, el equipo Chiclán, vámonos, la trae Chico, la regala Chello, saldrá otra vez, 2 para el equipo Chiclán, Fide, 2-0, el marcador, vamos a ver a Chiclán, buena bola, trae Chico, Chello, Chico, 3 a 0, marcador, primer cancha de la serie nueva, 3 para 3, ¡ahí! Hay una bola, cambio, es así, y van, los locales Chiclán, Fide, ahí sonrisos, Si se pide los va a escapar y no los corta. Como ya sirve ahí, Chello, la trae sonrisa. A Chiclán. Chello a Chefe. Una bola de cuenta, una a tres. Arriba Chello. En servicio de Chello, ya le trae sonrisas. Una bola de cuenta, pero no la pede. 3 a 1. Ganando Chiclán y compañía. En servicio de Chiclán, ya le trae a Chefe. No pide. Cambio. Cambio. Ya sirve Chello, la trae de Chiclán. Pide, la acomoda Chiclán. Hola, que rescata Chico. 2 a 3. Arriba todavía Chiclán por un punto. Vamos a ver. Ya va a servir. Chello, ya la trae de Chiclán. Tiro, la acomoda Chiclán otra vez. Tiro de Chiclán, cambio. 3 a 2. Arriba Chiclán todavía por un punto. 2 a 3. Así es, oiga. Óscar Oviedo, aquí ganó el clavo para 4. Y en cuantos puntos. Mucha información, ahorita le digo. Vamos a ver. Ya sirve, Chiclán. La pasada la gana. Chepe. Y el marcador quedó. 15 a 9. En las 3 canchas. Vamos a ver. Buen balón. Chello, la acomoda Chiclán otra vez. Buena bola, cambio. Chello. ¿Qué pedo? Me dice 100. Vamos a ver. Ya sirve. Chello. Sigue. Cuatro. El balón que le agarrota las expresas. Chiclán. Vamos a ver. 3 a 3. Vamos a ver. 3 a 3. 3 a 3. No salió de mal. Qué verga. Chiello la acomoda, Chiello. 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 Qué verga. Chiello la acomoda. 4 a 3. Un punto arriba ahora el equipo visitante. Chepe, Chiello. A ver. Qué se lo hizo de Chiello? Chiello. Qué verga. ¡Ahhh! ¡Bien fácil que me la regaló! ¡Existo! ¡Ganó el chip y lío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahorita van! ¡Esta es una serie nueva 3x3 limpio! Una bola que rescata sonrisas ¡Me está contando si la quemó a Chiclán! ¡Cuatro, cuatro! ¡Forejos! ¡Vamos! 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 ¡Ya sirve! Fide la trae de un chico Cheyo la acomoda, chefe! ¡Fue! ¡Pero se quemó Chiclán! ¡Así es más! ¿A qué lado? ¡Que les enseñó! ¡Cuatro parejos! ¡Tres para tres! ¡Berrido y aquí de cerca! ¡Cuántas! ¡Aplanta y orla de Estados Unidos! ¡Estábamos! ¡Ya sirve! ¡Cheyo se gana Chiclán! ¡Esta va a haber menos acción porque hay mucho espacio para que ir La que más sabe, igual va a estar buena onda. La señora pide al servicio del colón. Chico lo trae bien. Un bloqueo de Chiclán. 5-4. Arriba el equipo de Chiclán de Pide y Sonrisas. Otro buen servicio de Pide. Levanta el Chico, pica el tiro. Da la regala. Si la quema Chiclán, quién está? 6-6. Nada. Se lo ponen a Chefe. Si pasa, así la agarró. Buena bola, Alejandro. Dale, Chiclán. 5-4. Arriba a Chiclán. Vamos a ver, Chello. Ya lo estoy viendo. Complicado para poner para Pide. Buena, buena, buena. Ahí va la bola. Vamos a ver a Chiclán. Chico. 5-5, parejos. 5-5, parejos. Para que eso es más que la ruta. No, no, no es más que la ruta. 5-5, parejos. El partido está parejo. Primer cancha. Primer set. El servicio. Chello. Ya lo traen ahí. Ya lo traen ahí. Ay, 14. Ah, diablo. Buena. ¿Cuál es las clases? Este puedes amar. Arriba a la mano. Más que la ruta. Vájate. 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 El servicio del Pide. Ya en tres, Chico. Chello. La comoda. Chefe. Buena bola. Vájate. Vájate. Más que la ruta. Vájate. Vájate. Yo. Vájate. 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 El servicio lo trae bien chico, está quemando todas, sonrisas. El servicio de Pide, viene bien, Chico la trae, Pide la acomoda, Pide. Chello, buen tiro de chico. Chico. Yo siempre chico, se lo estoy chiquilando, estoy bien, sonrisas. Otra hule que se está quemando. Para que no venga pronto todavía me dijeron. Porque me dijeron ustedes. Chico, Chico, Chico. Lo matamos. Se mataron a la mona, si me mataron a la mona. Se me mataron a la mona. Se me mataron a la mona. Se me mataron a la mona. Vamos a ver el servicio de Sanzas, así entraba el rey chepe bien, se la pone, cambio de servicio de la guardia. Abarcador 105 me parece a mi, no estoy seguro. Ese era chepe, ya muerto el servicio de la guardia. Estaban alejando abajo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva a haber puentes! ¡Viva a haber puentes! El 4 de julio. Vámonos con el partido Marcador 5-5 Ya sirve Chello Lo trae sonrisos Sonrisos la tira Ola que rescata Chello Cuenta 6-5 Arriba Los licitantes Chepe, Chico y Chello 6-5 Vamos a ver Ya sirve Chello Se le ponen a Chiclán Acuada esta pareja Todavía está empezando el partido Vamos a ver a sonrisos Al servicio Se la trae bien Chepe Se la dama Chepe otra vez Buena bola 5-6 Vamos a ver A Chello El servicio Se iban Parece que ya la trae Chepe otra vez Se la regresan Chepe otra vez No se le pone Ni barajas así de eso 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 Vamos a ver Las sonrisas Vamos a ver Ya traen Se la dama Un bloqueo de Chiclán, Zeradana, Sonrisas. 6-6. 6-6 parejos. Jugadas pareja. Chicharito Pineda, saludos. Vamos con el partido. Bueno, Marín, que no está ahí, Sonrisas del Servicio, me coloca en tiro a Chiclán, me coloca a Chiclán, buena bola. 6-6. Vamos a ver, ya sirve ahí, Chello, me trae sonrisas, se la vamos chiclando. Buena bola. Buena bola. Jugar a pareja, 6-6, empezando el primer set. Van a jugar 2 de 3 de 15 puntos. Vamos a ver a Chiclán, vamos a ver si no. Buena bola. Chico, controlado. Llega la luna. Desperdiciar punta, Sonrisas. Vamos a ver a Chico, al servicio, buen balón, ya lo trae. Chiclán, se la regresan. Víctor Benítez, un saludo, y para adelante, oh, para Valente. Un saludo ahí para Valente. Ups, perdón, ahora las muchachas. Bueno, marcador 6-6, primer lancha de la serie, 3 contra 3. Un balón que trae Chico, Chello, la comoda, el jefe. No, no sirve, no sirve. La vega. Vamos a ver, ya. Sirve Chello, pero se va, dale. Dale. Vamos a ver, ah, Chiclán, al servicio, bueno, la trae Chepe, Chello, se la comoda otra vez, buena bola. Vamos a ver el servicio de Chico. Buen balón, 27-6, arriba Chepe, Chico y Chello. 2-6-7, 7-6, 7-6, mal servicio de Chico, se fue. Agarra raya, cuelga, eh. 6-7, 7-7, van arriba. Un servicio de sonrisa, lo trae Chepe, Chello, se la comoda, de una bola, buscada, la encontró. Se van a guardar, van a sentir, a ver. un punto favor, para el equipo de este lado, 7, vamos, ya sirve Chico, la dama Chiclán, gente, ahí un collero con el segundo y tercer toque, un levante de Chello, 7 para Chepe, Chico y Chello, Chiclán, 6, un balón, que cae ahí Chepe, Chico, un lago, chavo, a ver, 7ARA, 7 political, vamos, chavo, chavo, Chico, Mala, eh, ya estaba, ya estaba. Mala, ¿qué fue? jajaja, jajaja, vamos a tener ligas, vay, de una bola, jajaja. no puede 7-7 el marcador, Chiclán, Chiclán, 7-7 parejos, ambas con el partido, ya la trae Chepe, la tira, la regala, regala Chiclán, la regala Chico, la busca y muy mala, 8-7 subiendo un punto, la regala Chico, la jugana Chico, Chico, la chico, chico, la телa, regala Chico, la germana Chico, la pierna Chico, la regala Chico. Kain Arias, mejor dígame, Chepe, con el ciclón, Axel Hernández, saludos, Kani, venlas, acá donde están los, no te entendí Kani, comento otra vez, Marcador, 8 para Chiklán, Chepe, 7 Vámonos, va a seguir ya, Cheyo, bien balón, te trae Chiklán, pide, se la regresa, está contando para Chepe, se la tumba, Ocho, 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 ochoada, Aye, entonces el dicho que están haciendo es la serie nueva, tres para tres, Va, trae Chiklán, sirve chello, sentido de Chiclán, Juan Niguera, saludos a Juan Amada y a los chico. Chello, la comoda, el chefe. Reboque, con la suerte, está quemando también. 9-8, ahí va Checlán por un punto. El servicio trae a los chico, la regresa. Pide la bomba de Chepe a la compra en aquellos, a la compra. Una bola para Chepe con la suerte, está contando para Checlán. 10-8 para Checlán y 8 para Chepe. 1-8. 1-8. 1-8. 1-8. 1-8. 2-8. 2-8. 2-8. 2-8. 2-8. 2-8. 2-8. 2-8. 2-8. 3-8. 3-8. 3-8. 3-8. 2-8. 3-8. 3-8. 3-9. 4-8. César Peñuelas César Peñuelas Max Díaz Gano Che Peñuelas César Peñuelas César Peñuelas César Peñuelas Chepet, Chiclan, pero lo trae Fide, tira la tira, va a poner Chepet, otra vez, buena bola de Chico, 50, 9, 9, 14, arriba, Chiclan, Fide, sonrisa, buen servicio de Chico, ya lo trae Chiclan, Fide, sonrisa, que es un punto para el partido, para Fide, si ya sonrisa, buen servicio de Chico, 14, 9, 14, 9, 14, 9, 14, 9, 14, 9, 14, 9, 14, 9, 14, 9, 14, 9, 14, 9, 14, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2, pide el problema de Chepe, se le complica el problema de Chepe vamos a ver, se dice un chico que no está ahí chiclán, se le ha dado unas sonrisas bueno, se dice que está ahí un claro entemoneado vamos a ver Mirsa, Jairín, García, saludos para el equipo local vamos a ver a Chiblán, punto para el set ya lleva muchos puntos para llevársela no pueden vámonos, yo siempre a ver si el chico la trae Cheyo, la acomoda a Chepe bueno, a Chepe la acomoda 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 el servicio de Cheyo ya lo trae sobre el escritado con la tapa a Chiblán con la reunión de Sanafide vamos a ver que le falta este punto para llevarse el primer set se va a traer esa bola Chico Cheyo se la regresa una bola catorce que le falta este punto para llevarse el primer set se va a traer esa bola Chico Cheyo se la regresa una bola catorce chiclán aquí le falta que me sirve un punto para llevarse Cepe Chico y Chillo aduna la golpe Vamos a ver, el servicio de Chepe, el equipo, que trae sonrisas, Fide, la coloca, Chiclán, o la chiquita, o la chiquita, el cambio. No, no digas eso. No digas eso. Vamos a ver, sirve, que es un marido complicado para el tiro, pero lo pone bien chico. No, no se la lleva, no se la lleva. Primera serie de la serie 3 para 3. Seguía con otra vuelta. Si quedan una y una, se va.